Hola, ¿cómo están mis people? Mi gente, bienvenidos al Beach Café Sarai. Estoy creando esta página porque yo soy de Colombia y estoy viviendo en Estados Unidos y la comida de allá y acá es muy distinta. Y los que me conocen un poquito, yo soy una persona muy saludable, trato de comer lo más saludable posible. Y aquí en Estados Unidos tenemos de los dos tipos de comidas. Muy malas, muy, muy malas, regulares y muy buenas. He encontrado algunos tipos de tortillas. Aquí me ha dado por comer mucha tortilla y he encontrado una de las mejores tortillas en los supermercados. Y hoy le quiero mostrar algunas de esas mejores que no tienen muchos aditivos, que no tienen muchos colorantes, que no están hechos con ingredientes perjudiciales para su salud, ni con azúcar, ni con muchos carbohidratos. Para esas personas que están buscando perder peso o que están buscando cuidarse, pues, la figura, etc. Aquí les tengo cinco tipos de wraps que los puedes usar en cualquier momento para el desayuno, para el almuerzo, o para la cena, o para un simple snack. Vamos a comenzar por uno muy simple o sencillo que lo puedes conseguir en cualquier tienda de acá de Estados Unidos, en Walmart, Sprouts, en Target, en Albertson, en cualquier tienda de acá de Estados Unidos. Lo puedes conseguir. Y es de la marca de la Tortilla Factory. Encontré que esta marca tiene Loaf Carb. Es muy buena. Es whole bread. Está hecho con los mejores ingredientes. Este es un tamaño apropiado. Te puedes preparar aquí una buena tortilla. Lo puedes hacer como una pizza también. Y tiene solamente 50 calorías. Miren el tamaño. Es más grande que mi, o el tamaño de mi, de mi, de mi mano. Tiene 50 calorías, solamente 3 gramos de carbohidratos, 8 gramos de fibra y 5 gramos de proteína. Acá lo pueden ver. Y acá te muestro que los ingredientes, cuando tú tengas duda o te preguntas si un alimento es saludable, siempre escoge porque el producto tenga ingredientes que sean lo menos posible, que no tenga tantos ingredientes y palabras desconocidas que tú no conozcas. Entre menos ingrediente tenga un producto, es mucho mejor y mucho más saludable. Acá puedes ver que tiene 50 calorías. A comparación con otras tortillas, que otras tortillas muy fácilmente pueden tener hasta 120, 180 calorías por tortilla. Esta tiene simple 50 calorías. Otro que tiene la Factory, que me gusta mucho esta marca, que es Non-GMO. No tiene grasas ni preservativo, ni azúcares y es bajo en carbohidratos. Ellos manejan esta, que es de espinaca y kale. Es deliciosa. Me encanta. Se las recomiendo. Tiene un sabor a espinaca increíble, inigualable. O sea, es muy, muy rica. y nada más. Es más grande que la tortilla integral de ellos. Es un poquito más, más grande. Con simplemente 60 calorías. Es, cuando yo vi esto, yo dije, wow. O sea, increíble. Es algo que, que difícil de encontrar acá en Estados Unidos. Es muy saludable y deliciosa. Lo pueden ver acá. Tiene 60 calorías simplemente. Con 14, con 14 gramos de, de, de carbohidratos. Es para llevar a la dieta. Te puedes comer dos, tres, cuatro. Yo me como hasta cinco diarias. Bueno, otro tipo de wraps, mucho más pequeña. Y que tiene 15 calorías, nada más. O sea, yo me quedé como que, es real. O sea, estoy viendo bien. Es muy pequeña. Simplemente, o sea, la verdad es que es pequeña. O sea, te tendría que comer como, yo me como como 10. Pero, eh, el sabor es rico. El sabor es delicioso. Es integral. Esta compañía se llama, Net Carp, de Mr. Tortilla. Ellos tienen muchos sabores. Por ejemplo, uno es picante. El otro tiene, o sea, ellos tienen muchos sabores. Pero, la que más me ha gustado a mí, es la simple. La multisereal. Multigranos. Tiene 15 gramos. Acá le muestro 15 calorías. Disculpa, 15 calorías. Simplemente. Y un gramo de carbohidratos. O sea, yo cuando vi eso, yo dije, wow, lo tengo que comprar. Lo pedí en Amazon. Lo pedí en Amazon. Esto me costó como 9 dólares aproximadamente. Pero vale la pena porque trae 24 servicios. Traen 24 tortillas. Este, me como, como digamos, yo como como 3 de las grandes, de las otras, de la factory, y de esta me como como 5. Entonces duran. Pero, huelen espectaculares. Se las recomiendo porque yo me las como, yo las compro. Bueno, otro es de Crepini. Esta nada más la he encontrado en Sprout. Walmart dice que las tiene online, pero nunca hay en San tampoco. La única forma es en Sprout. Y yo me metí en la página web de ellos, y pensé que iba a ser más económico, para comprar en cantidad y todo. Pero no. Al contrario. En la página web es mucho más cara. Es mucho más cara, mucho más costosa. Y en Amazon no lo encontré. Entonces las compro siempre en Sprout. Y es, dice que es simplemente 8 calorías por wrap. Están hechas de cauliflower, de cauliflower. Y dice que es keto. Es keto friendly. Están hechas de claras de huevos. Miren que nada más tienen 8 calorías. 8 calorías. Y miren los ingredientes acá. Es muy poquito la cantidad de ingredientes. Eso quiere decir que el producto, es 100% natural. Ellos no usan preservativos, no usan conservantes. Eso es lo que me llama mucho la atención. Ahora en día, muchos preservativos, conservantes, son tan dañinos para la salud, que causan cáncer, diabetes, otros problemas degenerativos, para tu organismo. Y te hace envejecer rápidamente. Rápidamente. Entonces, algo que me he metido en la cabeza, entre menos ingredientes tenga un producto, es mucho mejor para la salud. Esto, yo me la preparo, o sea, yo lo puedo comer así, están listos para comerlos así, o lo puedo meter en el microondas, lo puedo hacer en una tostadora, me queda crunchy, delicioso. Sabe como a huevo. A huevo con un poquito de cauliflower. A eso sabe. Es súper delicioso. Me como como 8 de esas. Y por último, estas. Esta es una nueva que descubrí también en Sprout. A mí me encantan muchos Sprout. Es un poco costoso, pero consigues unos productos espectaculares. Este tiene 35 calorías. Ellos tienen varios sabores. Uno es de cinnamon. En español, en español, de canela. Es como para preparar platos dulces. Si quieres preparar un wrap con chocolate o con banana, porque el wrap de cinnamon es un poco dulce. Entonces, ellos tienen ese. A mí me gusta mucho este, que es de bagel. Tiene un sabor como, como, como si ellos le echaran un poquito de ajito. Este es como neutro, ¿no? No, no es como tan simple como la del, como la que ellos tienen, que es plain, del, que es el, el, la bolsita como amarilla. Es plain. Es así como que no sabe mucho a nada. Me gustó este. He probado esa de la bolsa amarilla, del cinnamon y este. Hasta ahora me quedo con esto, con este. Ellos tienen otro que es como, como un poquito más picante, pero ese sí no lo he probado. No lo he encontrado aquí en donde vivo, en Yuma. No lo he encontrado. Este es, acá dice, tiene 35 calorías, no tiene carbohidratos. Es cero carbohidratos, cero grasa, cero azúcar. Entonces me llama mucho la atención para las personas que, que están haciendo dieta, que quieren bajar de peso, o que se quieren conservar, ¿no? Este, el sabor. El sabor es, como huevo, pero también tiene otros sabores añadidos, como ajo y otras cosas, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esto sí, este como mi, ah, otra cosa que le quería decir, estas, las, las hice en mi casa, las hice en mi casa con clara de huevo, le coloqué espinaca, eh, y otros ingredientes, que le voy a mostrar en la, en el próximo video, y me quedó, igualito. O sea, que si no quieres gastar dinero, haciendo, comprando este wrap, yo te voy a enseñar en el próximo video, cómo hacerlo, en tu propia casa. Y mucho más económico, por supuesto. Entonces, ese ha sido todo mi video por hoy. En el próximo video, también le voy a mostrar, cuáles quesos, yo soy adicta mucho al queso, cuáles quesos compro acá en Estados Unidos, que me han gustado mucho, bajo en grasa, bajo en sodio, eh, y son deliciosos. Ok. Te veo para la próxima, y gracias por verme en Beach Café Saray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!